Hola mis amigos, el día de hoy les voy a mostrar a ustedes un interesante truco que les ayudará a saber cuál es el número de versión de las aplicaciones IOS que tengamos instaladas en nuestro iPad o iPhone. ¿Por qué? Simplemente porque de vez en cuando nos llegan notificaciones en las diferentes noticias sobre las nuevas características que tiene una u otra herramienta. En ese momento nosotros debemos comprobar si tenemos esa versión, ese número de versión. Miren lo que viene a continuación y fácilmente ustedes sabrán cómo descubrir ese número de versión de cualquier aplicación instalada aquí en nuestro IOS. Vamos a tratar de realizar una pequeña revisión amigos de cómo descubrir el número de versión de las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro iPad o iPhone. ¿Por qué me dediqué a realizar esto? Simplemente porque hace unas horas atrás se me informó que Skype ya tenía la posibilidad de ayudarnos a grabar las videoconferencias o videochats con nuestros amigos. Esto se puede hacer tanto en Android como en IOS y también en un PC con Windows 10. El único requisito era tener la más reciente versión de Skype. Por tal motivo me dediqué a buscar el número de versión de mi Skype. Para el efecto toqué el icono de mi perfil de la parte superior. Y aquí aparecen unos cuantos datos. En este caso puntual tenemos que dirigirnos hacia la parte inferior y luego a configuración. Aquí están datos que corresponden a mi cuenta y perfil. Y en ayuda y comentarios generalmente aparece el número de versión. Hay ocasiones en las cuales este procedimiento se vuelve demasiado engorroso. Es decir, el número de versión que nosotros necesitamos conocer se encuentra oculto en una gran cantidad de opciones y subopciones que prácticamente son difíciles de descubrir. Voy a proponer otro ejemplo diferente con una red social Lightning. Aquí también tendríamos que hacer lo mismo. Es decir, buscar nuestra foto de perfil. En la mayoría de casos pues se tiene que hacer eso. Posteriormente la rueda de engranaje. Y de allí ir a la parte final. Aquí se nos informa el número de versión que es la 9.12.18. Con esto quiero decirles que depende de la aplicación que ustedes tengan instalada. Tendrán ustedes que explorar sobre algunas opciones para ver cuál es el número de versión que tienen. El procedimiento puede ser fácil o difícil. Yo puedo decirles que más fácil es hacer esto. Nos podemos ir a la primera pantalla. Y allí vamos a la tienda. Busquemos el nombre de la aplicación que tenemos instalada en nuestro iPhone o iPad. Probemos con Skype. Digo buscar. Y de los resultados tiene que aparecer una que diga abrir. Abrir porque simplemente está instalada. Las otras que dicen obtener simplemente no están instaladas. No tocamos en abrir ni nada. Simplemente la foto de la descripción. Y aquí en la pestaña de detalles tienen que navegar un poco hacia abajo. Y generalmente en información van a ver un ítem que dice versión. Es decir, la 8.3. Lo que vimos anteriormente. Como pudieron darse cuenta amigos, el método es bastante fácil y sencillo de descubrir. El primero, el que mostré en el video, podría ser uno de los más complicados en el sentido de que tenemos que navegar por las diferentes funciones de una aplicación para tratar de descubrir el número de versión. Depende de la herramienta, el procedimiento puede ser largo o corto. El segundo método que expliqué aquí mismo en el video es mucho más fácil pues tenemos que ir únicamente a la tienda para descubrir el número de versión en la descripción que proporciona el desarrollador. Una tercera opción que se me pasó por alto informarles también se apoya en la tienda de Apple Store. Aquí ustedes tienen que buscar en la parte inferior, hablo específicamente del iPad, en la parte inferior un botón que dice comprado. Inmediatamente saltarán a otra ventana en donde tendrán dos pestañas en la parte superior. Una que dice todo y otra que dice no en este iPad. Tienen que quedarse en todo. Allí, aquellas aplicaciones que tengan el botón que dice abrir son las que están instaladas en nuestro dispositivo móvil iOS. Solamente tendríamos que navegar por cada una de ellas hasta encontrar aquella que deseamos investigar el número de versión. Luego la tocamos, no en el botón, sino en aplicación para que se abra la descripción tal y como lo hice en la segunda opción. Con estos pequeños trucos nosotros ya tenemos la posibilidad de saber si tenemos la más reciente versión de una aplicación iOS. Yo decidí realizar este video tutorial porque recientemente me llegó una noticia en donde se me decía que yo ya tenía la posibilidad de grabar las conversaciones o videoconferencias de Skype, pero que necesitábamos un número exclusivo y específico de versión. Ante esa situación me puse a ver si la tenía y no la tenía. Bueno amigos, eso es todo. Aquí les dejo con el botón para suscribirse, también con el video más reciente de mi canal y con un video sugerido de aquí mismo, de mi canal. Según no se suscriben, háganlo y activen la pequeña campanita que les informará a ustedes cuando hay un nuevo video en mi canal. No dejen de comentar y aportar algo que se me pudo haber pasado por alto.